¿Qué entiende? Triple A, versión de Mariana de No soy, no fui y no seré. ¿Cómo puede ser posible que no puedas entender? Tú que dices ser muy lista y tu boca floja es. Ya está bien de tanto cuento, pues ya nadie cree en ti. Mientes, mientes, siempre mientes y no paras de mentir. Quien tú juras que si eras, no lo has podido probar. ¿Por qué no fuiste eres ni serás lo que quieres pregonar?